Bien, yo soy Nelson Villarreal, Secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, desde septiembre del 2016, cuando el doctor Tabaré Vázquez, Presidente de la República, me convocó a asumir esta Secretaría, que tiene como objetivo, básicamente, transversalizar el enfoque de derechos humanos en toda la política pública. Es decir, cómo construimos un Estado garantista de derechos, donde las políticas públicas garanticen la posibilidad del acceso de todos los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, desde el ejercicio de las distintas políticas que tiene como objetivo nuestro gobierno, que es posibilitar, dar oportunidades y la protección social que permitan la integración de todas las personas. Asimismo, generar las condiciones materiales, económicas y sociales que habiliten a que el desarrollo o el bienestar sea parte de la estrategia de los derechos. Y es en esa perspectiva que, bueno, la Secretaría de Derechos Humanos, por un lado, en este año del 70 aniversario de la declaración universal, que recuerda la primera declaración de 1948, y que el 10 de diciembre de este año conmemora estas siete décadas, estamos buscando hacer de que todo el país se vincule a la apropiación de lo que es conquistar derechos. Uruguay es un país que en el siglo XX conquistó derechos del trabajo, derechos que tienen que ver con la igualdad, con la libertad, el derecho al divorcio, el derecho a la pluralidad política, pero la última década y media, con los gobiernos del Frente Amplio, se ha logrado acrecentar agendas como tienen que ver con el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria de embarazo, el acceso a la marihuana, todo bajo la responsabilidad de las personas, pero como condición de acrecentamiento del reconocimiento de la libertad y la igualdad entre todas las personas. Mi historia, de alguna manera, creo que es motivo por el cual el presidente también me convoca. Yo soy docente universitario, doy clases en la Universidad de la República de Derechos Sociales, de Fundamento Filosófico de las Relaciones Laborales, Derechos Sociales y Políticos, doy también Antropología Filosófica para Empresas y Economía en la Universidad Católica. Históricamente, es decir, yo participé mucho de organizaciones vinculadas a la construcción de derechos, como fue el CLAES, el Centro Latinoamericano de Ecología Social. Fui subdirector de Vida y Educación, una ONG que trabajó durante los 90 en torno a los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley. Trabajé durante algunos años en la Federiceber, la Fundación Alemana Socialdemócrata, que construimos los programas previos al acceso al gobierno. Por otro lado, estoy vinculado históricamente a lo que viene a ser la teología de la liberación. Mi padre era un comunista católico, que es una historia particular, pero que también hoy no parece tan disociada, que hace que mis compromisos tengan que ver con la historia de una izquierda comunista y con una izquierda cristiana. Es decir, más allá de yo no haber pertenecido históricamente al Partido Comunista, mi vinculación fue con los GAU, con la vertiente artillista, luego también con la democracia cristiana, y hoy soy una persona de izquierda independiente, con toda esa tradición y compromisos, donde lideramos conjuntamente con Lilian Celiberte y otra gente, lo que fue el Foro Social Uruguay en torno al Foro Social Mundial. Fui parte de la Asociación Nacional de ONGs. Como universitario, estudiante de la Facultad de Humanidades, fui consejero por la FEU. Mi práctica de compromiso por los derechos me situó, de alguna manera, en un lugar por el cual fui visibilizado como alguien que podía hacerse cargo de esta secretaría en la perspectiva de ir acrecentando derechos en diálogo con la sociedad, con el Estado, con las políticas. Y, por lo tanto, el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como asesor en los temas que tenían que ver con las estrategias de desarrollo social, y luego en el tema cooperación, por el cual, es desde ese lugar que el Presidente de la República me convocó a esta tarea. me considero de que uno es un ciudadano más que accede a llevar adelante una política, no por ningún diferencial estrictamente, sino las circunstancias llevan a esto. Y de la misma forma que estuve en el primer gobierno, estoy ahora en el segundo gobierno, y volveré en marzo del 2020 a la Universidad, porque mantengo la docencia y la investigación en temas que tienen que ver con ética y desarrollo, que tienen que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Creo firmemente que las políticas deben estar centradas en la ciudadanía. Hay que escuchar mucho los procesos sociales que estamos viviendo hoy, donde estamos viendo que hay una crisis, por un lado, en lo político de la izquierda a nivel regional, pero lo hay también en las conquistas que se han desarrollado en las últimas décadas que interpelan al proyecto social transformador de igualdad, libertad y fraternidad que debemos construir para una sociedad más humanizada. Gracias. 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 Gracias.